Tengo alas en los hombros y el tono dorado Tengo pasta en el bolso, está todo contado Cojo la plata, voy volando Como los patos, lo llevo todo tronco Y esas que son los romanos Cuando rimo tengo aire que te soplo un tornado Quieren robar mi flow Esos cronos los mato Como osos contra lobos locos y combato Como al oso no paro, solo corro, no ando Asturias bebe sidra, es el monstruo con alcohol El torneo de las rimas de los monstruos lo gano Corto a lo blanco, pero mis modos son calmos Soy un perro soltando para monstruos forrados Me lo monto con pastos, voy al oro, no gasto Y me noto los gastos, no me compro lo malo No me pongo lo raro, solo escojo lo caro Un reloj de oro, como el mafioso soprano Tu clava puta te la revo Como un cochazo, tu cara bruta te la ropo Con solo un codazo, tu banda chunga me la como Con solo un bocazo, es cuchara del fondo Es como un colapso Cuando busco MCs, solo cojo los vatos Yo y mis MCs, somos todos soldados De tanto costo en porro, somos monos colgados La peña fuma hierba, chorbo los porros Son largos y un terremoto me despierta Como un oso sobando, mucho fumado Como un morro, pero poco logrado Chau! 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 Gracias por ver el video.